El proyecto Drone empezó para explorar las oportunidades que nos brindaba la navegación vertical. Queríamos ver cómo podíamos navegar dentro de nuestros talleres y ver si era viable transportar material y qué implicaba con nuestra plantilla. Para ello, contactamos con Eurecat y realizamos unas pruebas pilotos dentro del taller. El proyecto consistía en el desarrollo de una plataforma Drone capaz de navegar de forma autónoma por dentro del taller. Cuando digo autónoma, esto supone muchos retos. Por un lado, la plataforma en sí ya era un reto. Tenía que ser pequeña, ligera, soportar todos los sensores y además tener las protecciones necesarias para que pudiera navegar de forma segura dentro del taller sin que fuera un riesgo para nuestros empleados. El siguiente reto fue la localización en interiores. Para ello, instalamos estos sensores además de, en nuestras instalaciones, varios sensores que ayudaban a posicionar el dron dentro de nuestros talleres. Otro gran reto fue la percepción y el mapeo. Gracias a estos sensores más los instalados en el taller, este dron era capaz de generarse un mapa y tener una percepción de su entorno que le permitiera después la generación de trayectorias, otro gran reto, capaces de esquivar obstáculos tanto fijos como móviles. Junto al reto de la percepción, mapeo y trayectorias, teníamos, por supuesto, el control para gestionar todo esto, tanto los sensores como las trayectorias que se iban generando así como se iban actualizando a medida que se realizaba el mapeo. Otro gran reto era la autonomía energética del dron. Para poder garantizar esta, lo que se desarrolló fue un pad de carga además de todo el sistema de aterrizaje de precisión sobre él. De esta manera, cuando el dron detectaba que su nivel de batería era bajo, él de forma autónoma iba al pad y empezaba a cargar sus baterías. Finalmente, para poder utilizar todos los sistemas, se generó una capa de abstracción para el usuario, es decir, una interfaz. De esta manera, podíamos decirle al dron a qué puntos queríamos que fuera navegando. Este proyecto no hubiera sido posible sin la experiencia de Ebrecat, sobre todo de su departamento de robótica y automatización, en el desarrollo de sistemas que permiten el mapeo y la navegación autónoma. Gracias a la colaboración con Ebrecat, así como su gran dedicación, SEAT y Ebrecat hemos sido pioneros en la navegación autónoma vertical con drones.